Antes que nada quiero pedirles disculpas porque este video tenía que salir cuando menos en septiembre pero se aplazó bastante por temas de estudios y algo de trabajo. Este video es especial, primero porque estoy usando otro formato al cual ustedes están habituados, esto para tratar de hacer que ustedes no se me aburran con el formato predilecto del canal. Dicho esto, acá en Perú salió una gaseosa interesante y como ya no tengo ideas para nuevos videos aposté por este tipo de contenido. Pero tengo una justificación, Inca Cola es una marca muy famosa en Perú y ligeramente en el resto de Latinoamérica pero en el año 2014 sacó un producto que mancilló su nombre. La moradita fue una bebida que buscaba equipararse a las gaseosas de uva, solo que su valor agregado era su aparente sabor a chicha morada, un refresco famoso en Perú. Lamentablemente solo pudo imitar su nombre ya que quienes lo probaron, incluyéndome, sabemos de sobra el porqué de su fracaso. Les dejaré unos links con información del producto ya que no quiero aplazar el video. Entonces, con esa premisa llegó Inca Cola Power cuyo valor agregado es tener sabor de camu camu con algo de maca. ¿Acaso será mejor que la moradita? Eso lo veremos a continuación. Fui a la bodega más cercana a mi casa y me llamó la atención dos cosas, el precio y la reacción de la señora de la tienda. La moradita costaba cerca de un sol 50, el equivalente a 7 pesos mexicanos aproximadamente. Inca Cola Power cuesta 2 soles, el equivalente a 9 pesos mexicanos aproximadamente. A este detalle se suma el hecho de que la señora no quisiera ahondar mucho el tema del sabor, ya que le consulté por ello y me dijo que sabe bien y que no hay nada de malo, notables mentiras ahonadas al hecho de que desviaba la mirada. Pero esto se comprende, ya que el precio espantaba y mucho. Además, tampoco ayuda que la moradita sea el único antecedente negativo de la estrategia de Inca Cola por abrirse a nuevos mercados. Entonces compré el producto y mis primeras impresiones las verán a continuación. Y bueno gente, sin más rollo, este es el producto que adquirí. Antes que nada, me gusta bastante la tipografía que maneja. Está el logo de Inca Cola, acompañado por la P, la W, la E y la R. Luego menciona que tiene maca, 410 mililitros de contenido neto, muy poquito para 2 soles. Bebida gasificada con maca sabor camu camu. Aparentemente tiene calorías de 77 kilocalorías. No hay más que opinar al respecto. Aquí está la composición de la que está hecha. Ya saben, esas letras que casi nadie lee. El logo de la Coca Cola. Que esta botella es reciclable. Código de barras. Puede contener partículas en el fondo de la botella por efecto del extracto de la maca. No se nota. Ah, un poquito. Como pueden ver, se mencionan los azúcares, las grasas totales y el sodio. Pero eso no vinimos a ver. Lo que vinimos a ver es básicamente... Que tan bien sabe este producto. Así que... Aquí vamos. Pues sí, es un sabor diferente. Superior al agrio sabor de la moradita, pero bastante inferior al sabor de la Inca Cola original. Aunque relativamente equiparable al de otras gaseosas genéricas, las cuales bebía en la secundaria. No es dulce. Eso sí. Si esperan una bebida con azúcar, entonces pierden el tiempo con la Inca Cola Power. Aunque sí se llega a sentir el saborcito del camu camu acompañado con la maca. Y me arriesgaría a decir que es... Quizá. Un producto saludable solo por este aspecto. Quizá. Admito que para acompañar alimentos la Inca Cola Power decepciona, pero como bebida energizante no. De hecho, la gaseosa me mantuvo despierto por unas horas. Como llevo mi curso de tesis en la universidad, créanme cuando les digo que el sueño es mi mayor enemigo. Esta gaseosa me ayudó a vencerlo por poco tiempo. No me hizo extrañar a bebidas como Bolt. Y eso ya es algo positivo. Creo que la idea de Inca Cola Power está ok. Solo que su marketing nos hace pensar que es para todos ya que no la venden como una bebida energizante. Sino como una gaseosa y esto pasa por el nombre de la gaseosa original. Es difícil no concebir a Inca Cola como una gaseosa cotidiana en lugar de una bebida energizante. Pero, si Inca Cola cambia este aspecto quizá y solo quizá, su versión de Kamu Kamu viva un poco más. En comparación a su antecesora. O quizá y rivalice con las bebidas energizantes de aquí. Pero eso es algo que el tiempo lo dirá. Del 1 al 10 le daría cuando menos un 4. Ni raspando a 5 ni mucho menos sufriendo para pasar del 3. Inca Cola Power tiene lo suyo. Y el hecho de no tener un sabor agrio. Y más bien usar el Kamu Kamu y la Maca como elementos energizantes. Ya es algo bueno. No miento al decirles que redujo un poco mi cansancio. Pero la última palabra la tendrán ustedes. Dejen en comentarios sus sensaciones al respecto. ¿Le ven futuro a esta gaseosa? Los leeré con gusto. Sin más que decir, yo me retiro. Espero de corazón que les haya gustado este nuevo formato para los videos. Si le va bien, lo repetiré con otras gaseosas locales. Y si no, bueno, volveré al anime, la los media y el género del terror. No se vayan sin antes dejar su simpático like, suscribirse al canal. O seguirme en redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Donde últimamente subo mis shorts para promocionar el canal. Está dando resultado para mi sorpresa. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!